Hoy es martes 29 de noviembre y estas son las 8 de 8 columnas. El Perico del Sol publica que las adicciones son el más grave problema de señores en Guanajuato. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, aseguró que este fenómeno aumentó tras la pandemia. Milenio León reporta que anexos irregulares son suspendidos por la Secretaría de Salud en Guanajuato. El portal de Noticias Punto y Aparte destaca que un niño de 10 años salvó la vida tras el asesinato de tres mujeres en Apaseo el Grande. Informativo Ágora revela que Celaya tiene un déficit de más de 60% en policías. El Perico Correo informa que abundan obstáculos para abrir y operar un negocio en Guanajuato. Zona Franca consigna que mujeres víctimas de lesiones y de corrupción de menores revelan focos rojos en Guanajuato. El portal de Noticias Códigos da a conocer que en Celaya intentan asesinar a un reportero, dos gachos armados y en motocicleta atentaron contra el periodista, pero el arma se encasquilló. El portal Quali destaca que en León acosa a una ciclista por manifestarse y llevar oficio a la alcaldesa. Estas fueron las ocho ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro plazo informativo en vivo, hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en el canal de YouTube punto y aparte radio.